La Categoria KDT Compañero de equipo, ¿quién se llevará? ¿Quién pasará por delante? Ahí tenemos dorsal número 23, si va por delante, le hace un interior espectacular, el nuestro número 49, Paul Gross, que de momento se pone en cabeza de carrera, pero atención porque Enzo Pérez todavía ha dado la última palabra, recta final para ellos, Enzo Pérez, segunda plaza y victoria para Paul Gross.